Por su parte el Toluca enfrentará al campeón nacional con tres bajas sensibles con la firme intención de que la serie se vaya a México con una ventaja considerable. El cuadro mexicano llegó a Costa Rica sin su portero estelar Alfredo Talavera, sin Miguel Ponce y sin Isaac Grisuela, quienes fueron convocados por la selección azteca y no jugarán este martes ante la liga. Pese a estas ausencias, en el plantel quedan futbolistas de peso, como el volante creativo Antonio Naelson Ciña, quien avisa que luchar por salir del Morera con ventaja será la prioridad. Sabemos que también el primer partido es bastante importante, que muchas veces se puede definir la serie, hacer un buen partido, tratar de sacar una cierta ventaja si es posible para lo que venga después en casa. En el conjunto dirigido por José Saturnino Cardoso admiten que conocen algunas características del campeón nacional. Sabemos que es un equipo que trata bien el balón, tiene un juego bastante dinámico, aún no lo hemos visto en video, pero bueno, tratar de preocuparnos por lo nuestro. El Toluca reconocerá esta tarde la gramilla del Estadio Alejandro Morera Soto.